Bueno, acá tenemos a nuestro amigo Fortunato. Lo que el abdomen en general, tenemos un montón de contenido dentro del abdomen y nosotros los médicos en general dividimos el abdomen históricamente en abdomen agudo. Médico, eso significa que, por ejemplo, el doctor lo que contaba recién, que tuvo un dolor abdominal que pasó, se estudió, no tuvo nada. No tuvo nada. La gran mayoría es este tipo de dolor. Eso es importante decirlo, Eduardo, porque la gran mayoría no es nada. No es nada. O sea, casi el 80% no es nada. Las consultas es muy frecuente. Y a veces no encontraste nada, te hiciste todos los estudios, todo normal, y pasó, comiste algo que te cayó pesado, que estuviste, por ejemplo, ahora que vamos a comer unos embutidos en un rato, por ahí estás un poquito distendido por esa razón. Pero la gran mayoría es nada. Es poco probable que tengas algo. Pero bueno, nosotros en nuestra estructura de razonamiento hacemos abdomen agudo médico, que das pautas de alarma, y abdomen agudo quirúrgico, que ahí sí tenés que ir a la parte. Eso es importante porque necesitas conducta quirúrgica. Es importante. Él va a dividir el abdomen en lo que sería médico y en el abdomen lo que necesita ir al cirujano. Entonces, esa es la gran división. Y dentro de lo quirúrgico hay un montón de causas, porque el abdomen tenemos un montón de contenido. Para darte, acá tenemos justo a nuestro amigo Fortunato, nosotros lo dividimos como en nueve cuadrantes el abdomen, dependiendo de cómo... Trazás una línea paralela acá en el medio y tenés como nueve cuadraditos donde tenemos cada una de las localizaciones donde podés encontrar algo. En general, por ejemplo, uno que come y que se distiende y le duele la puntada, el hígado, decís que el hígado, el hígado siempre se encuentra en el cuadrante superior derecho, que es esta parte. Y abajo, justo acá, acá abajo tenés la vesícula. Mirá, acá se ve perfectamente. Justo acá se ve verde. Ah, mirá la vesícula. En general, cuando uno tiene o cálculos a nivel de la vía biliar en la vesícula, eso genera cuando vos comes, lo que hace el cálculo es tapa, es como una bolsita la vesícula, tapa el drenaje habitual de la vesícula y eso distiende y genera dolor. Perdóname, ¿para qué está la vesícula? Si siempre la sacan. Vesícula de apéndice. No, la apéndice tiene poca función general. La vesícula lo que hace es que se acumulan los ácidos biliares y eso ayuda a la digestión de las grasas. Lo que hace la vesícula es que guarda los ácidos biliares y cuando vos comes algo graso, como va a pasar en un ratito, se contrae y libera los ácidos biliares al intestino. El hígado no duele. Lo que duele es la vesícula y la contracción de la vesícula. Lo que vos decís es que se pueden clavar, eso es verdad. Eso duele y genera, cuando comiste algo pesado con mucho aceite, por ejemplo, como ahora vamos a comer en un rato, duele un poco. Pero bueno, en general a veces eso se resuelve. Por ejemplo, si tenés el cálculo, es muy chiquitito, drena y no pasa nada, pero a veces necesitas... Vamos a dividir esto importante. Divido la panza en dos líneas así y dos así. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me duele la del medio. La del medio, ahí puede ser, por ejemplo, también comiste algo o tenés piedras en la vesícula y migra y se clava en el... La vía biliar drena naturalmente en la segunda porción del duodeno, que es la segunda porción del intestino delgado, la primera porción del intestino delgado. Y ahí se encuentra el páncreas. El páncreas donde genera insulina y muchas enzimas. A veces enclava ahí y ¿qué sucede? No drenan las enzimas de todo lo que tenga el páncreas. Y eso genera una pancreatitis. Una cosa también es si tenés acidez, si tenés dolor en la boca del estómago, también puede ser porque tenés acidez o te pase que lo tenés acá. Lo que te duele es este que está acá, que es el estómago, ¿lo ves? Exactamente. Y a veces, por ejemplo, si tenés en la parte superior o... Es mismo, los doctores, los cardiólogos ven mucho infarto referido con dolor abdominal a nivel epigástrico. O sea, a nivel en esta región, en la boca del estómago. Eso también, obviamente, si tenés otros síntomas asociados, tenés que consultarlo. Te duele acá abajo. Acá abajo. Yo les cuento mi historia natural, qué me sucedió a mí con el tema del apéndice. Yo empecé a tener... Los primeros seis horas te genera como un dolor a nivel... En la parte media, lo que sería... Donde tenés el ombligo es la región umbilical. En esa región tenés un poquito de dolor. Y con el correr de las horas de evolución se inflama y va más localizado en esta región, en la fosa hélica izquierda, se llama. Acá. En la parte inferior derecha, que es donde está el apéndice. El apéndice. Acá lo tenés. Te dicen, si te duele ahí, seguro tenés... ¿No? Sí. Es de nada, seguro. Si duele... Es apéndice, te dicen. Está bien, no generemos a alguien que esté en casa. No, no, pero es lo que se dice. Si te duele al soltar, los cirujanos se la guardan y dicen, si vos apretás, no te duele. Pero si soltás y te duele... En general, lo que sucede es un dolor medio sordo a nivel... Es más, el apéndice lo que tiene, dependiendo de la localización, si está para... El apéndice es en la primera porción del colon, que es la región secal, que si va para adelante, te genera esta localización, o sea, este tipo de dolor. Pero si a veces está localizado para la parte posterior, puede generar como algo dolor a nivel lumbar, a nivel de la parte posterior. O sea, por ahí puede ser que confunde la localización. Dardo, importante, ¿no? Por ahí te dijiste, tuve peritonitis, se me reventó la... Así te dicen, ¿no? Sí, sí. Se me rompió el apéndice. Pero bueno, en ese caso, el abdomen te va a generar distinta parte, o sea, sintomatología. Si vos tenés una peritonitis y una perforación, en el caso de que estamos hablando del apéndice, genera mucha inflamación en todo el peritoneo. El peritoneo es como la bolsa que envuelve todo lo que es las vísceras que tenemos a nivel intestinal. Es como una bolsa estéril, pero cuando hay una perforación, se inflama de todas las bacterias que tenemos en el colon. Eso genera mucho dolor y un montón de síntomas, como fiebre, malestar. Y el abdomen es una tabla, es esto, el abdomen. Yo cuando tuve, me dolía y tenía dolor justo. Pero viste que ahora, antes era mucho más frecuente la cirugía de apéndice. No sé si ahora es tan frecuente. Totalmente, era así, pa, 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 por eso digo. Todo el mundo superaba apéndice. El rango etario de consulta es entre los 18, 30 años, más o menos, que es las síntomas habituales. A mí operaron a los 7, me acuerdo. Tengo ese recuerdo. A los 12. ¿Cómo? A los 12 me operaron a mí. Mirá, acá somos 3, no sé cuántos hay operado apéndice acá, pero mucha gente... Y me reacuerdo. Yo también me acuerdo, a los 7 años, tengo ese recuerdo, pero en la realidad me operaron en robo mejilla. Mirá, el recuerdo es, claro, que me parece, me da la sensación de que ahora hay menos cirugías de apéndice. No, se opera muy, muy habitual. Por ahí, ahora con la laparoscopía, la cirugía, es mucho menos... Antes te tenían que abrir, te generaban la cicatriz con la laparoscopía. El posoperatorio por vía de laparoscopía es mucho más lindo, más lindo desde el punto de vista del paciente, porque no la pasas mal. Yo al mismo, a la tarde, estaba caminando. Cuando comes demasiado también se produce una distencia. Se produce, porque vos estás... Pensá que estás introduciendo en tu intestino una cantidad muy importante de alimento, sea dulce, en el caso del dibujito, algo dulce. Eso tiene el proceso natural de digestión y lleva su tiempo. Y si vos le seguís metiendo, 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 obviamente vas a distender y sobreestimular y más que nada sobrecargar el intestino que tiene su tiempo para procesar todo. ¿Vos sabés lo que vemos los cardiólogos? Vemos que muchas veces cuando tenés distensión del estómago que se agranda con gases, eleva acá y le pega el corazón un poco acá y he visto arritmias. Acá la veo. Este es el viejito. Veo arritmias acá por distensión abdominal. Sí, puede ser. Como referiría. Puede ser referido. Es más, nosotros en la terapia intensiva vemos más que nada arritmias secundarias a foco, por ejemplo, abdominal. Tenemos un paciente que está complicado desde el punto de vista de la parte cardíaca y respiratoria y a veces tiene un foco no drenado en la panza porque es algo que vos estás refiriendo, el cuerpo te está refiriendo, che, algo está pasando. ¿Punzaste abdómenes? Sí, cuando hay pacientes, por ejemplo, que tienen cirrosis y vienen con mucho líquido abdominal, que es ascitis, cuando hacen fiebre o están con algún síntoma de encefalopatía, que a veces los pacientes con cirrosis tienen, tenemos que descartar infección de la ascitis. Me hiciste acordar, estaba de guardia con sacitis una vez, decía también un alcohólico importante con un tamaño del hígado enorme, agua dentro del abdomen, se le punza y se le saca una cantidad terrible. Podés sacar hasta más o menos 10 litros, yo he sacado 8, obviamente tenés que reponer todo eso. Sí, más o menos 8 o 10 litros sacás de agua que se le forma dentro del abdomen porque el hígado no funciona por el, puede ser diferente tipo de cirrosis, pero por el tema de la cirrosis. Sí, 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 es muy común. ¿Cómo destacar cuando el dolor es por gases, como estaban diciendo, o es por otra cosa? No, tenés que tener síntomas de alarma. Distinguir. Por ejemplo, distinguir el tema de, si vos tenés mucha distensión y vos te apretás y no te duele, o sea, en general si vos te distendés, eso no te duele, o sea, vos te apretás y no tenés una reacción peritoneal, eso se llama cuando vos te tocas, no te podés ni tocar ni mover, o sea, saltás de la, y la panza está totalmente dura. Si vos estás distendido y la panza es blanda y sentís un montón porque uno siente los ruidos en la panza habitualmente, se siente el ruido, esperar comer libanito y esperar que eso se pase. Me hiciste recordar a la guardia cuando decías, no tiene tránsito, no tiene ruido. Cuando no tiene ruido es porque está obstruido. Sí, sí, en general nosotros tenemos ruidos habituales en la panza que son como, suenan como aguitas dentro, como si vos te pones el estetocopio sentís. Obviamente si no tenés ruido y estás distendido y te duele la panza, te duele al tocarte, eso sí tenés que consultar para que te evalúen. Porque en general nosotros tenemos para el abdomen hay que tocarlo, o sea, tenemos que tocarlo y evaluarlo. Vamos a ver el video que trajiste que está muy bueno, a ver, que también es interesante, explicálo Dardo, a ver cómo es esto. Esto es lo mismo que estamos viendo con Fortunato que es un 3D si querés claro y dale para adelante, que te ve habitualmente todo lo que es el intestino con la circulación. El intestino lo que tiene es un montón de circulación. A veces vemos pacientes que el intestino puede infartarse como el corazón. Eso sucede que tenés mucho, mucho dolor, o sea, es como el dolor en el corazón que tenés dolor opresivo que no podés. En la panza sucede exactamente lo mismo, mucho dolor, el abdomen tenso, tenso, tenso y habitualmente genera mucha, mucha distensión. Es lo que acá se ve específicamente ves muy muy bien la circulación a nivel de intestino. Mirá que buena imagen esa la cantidad de vasitos que tiene. Son un montón. La circulación es fundamental porque aparte si se tapa alguna hay circulación colateral, es como el sistema nervioso central. La idea es que llegue sangre a todo el intestino, más que nada porque nosotros absorbemos los nutrientes de acá. Está perfecto, no sé si vos en casa lo ves claramente, lo que está diciendo Dardo, pero la cantidad de vasos que tenés. Es un montón. Lo que sucede a veces es por ahí capaz que cuando hay infarto a nivel del abdomen, una de las causas es cuando uno come genera como ejercicio en el abdomen. Hay mucha circulación a nivel intestinal por lo cual toda la sangre va a la panza y eso genera como una angina como si vos estás haciendo ejercicio y te da dolor de pecho, bueno, en la panza pasa lo mismo. Vos estás comiendo y te genera mucha distensión y dolor. Eso hay obviamente que consultarlo. Y esto es lo que hablábamos recién, el tema del páncreas. El páncreas, acá, páralo ahí si querés. Acá arriba está el hígado, esta es la vesícula a donde drena a nivel del páncreas y el páncreas tiene acá. Si hay un cálculo a nivel de esta zona genera también los síntomas de pancreatitis. Vamos a poner las placas a ver qué te parece ver a par ahí viéndolas y la verdad que es muy interesante, ¿no? Ahí tenés... Estos son los datos que ya creo que hablamos casi entre el 10% de las consultas al nivel de la guardia. Esto del 25% habitualmente no se hace el diagnóstico. Es más, a vos Jorge te pasó, estabas con mucha distensión, te hiciste... Y no pasó nada, mejora espontáneamente con un poco de dieta y... ¿Vos sabés que me decías que tenías una contractura del psoas? Y puede ser. Pero yo nunca lo había escuchado eso. Y sí, puede ser. Es más, estuvimos elongando y mejoraste un poquito. Mejoré un montón, pero eso es una contractura de un músculo que lo tenés acá atrás. Sí, atrás en la espalda. Sí, sí. Pero me dolía como si me hubiera agarrado que este es un vikingo, y en la gran mayoría, casi el 30, 40% por ahí se necesita de todas, sin terna para diagnóstico. Por ahí no necesita ninguna cosa, pero bueno, ahí hay que estudiarlo bien y... Y lo que yo quiero decir específicamente, más que nada, para cuáles son... Si querés poner la otra, que es donde es la... No, la otra, la otra. Perdón. ¿Cuándo? Esto. Volvés a... No, la otra, la otra. Perdón. Sí, ahí. Ahí. Los factores de riesgo o cuáles son los pacientes que pueden tener un dolor abdominal de alto riesgo. Eso significa que se pueden complicar y necesitan sí o sí ir a una consulta. Obviamente, si sos mayor de 65 años, si tenés mayor de 65 años y dolor abdominal que tenés hace varios días y no sabés y no se te resuelve, consultar. Paciente inmunosuprimido, si tomás medicación por, por ejemplo, quimioterapia o corticoides o medicación que te disminuya la defensa, obviamente también tenés que consultar porque tenés predisposición a que se complique. Obviamente, como hablamos recién, los alcohólicos, porque el abdomen se distende más que nada también por la cirrosis. La cirrosis y la citis se puede complicar o se puede infectar, ahí necesitas antibióticos, por eso tenés que consultar. O enfermedades cardiovascular, si tuviste un infarto o te operaron del corazón o algún antecedente cardiovascular, porque es lo que repetí recién, el intestino también se infarta y el dolor es esto, que vos comés, tenés un poquito de dolor, se resuelve. Es más, esto es muy común y habitual en los pacientes que tienen aneurisma aorta abdominal, porque la aorta es la arteria que nutre toda la parte, es la más importante y a veces cuando tenés mucha distensión de la aorta, genera también estos síntomas. Y obviamente antecedentes oncológicos. Si tenés algún antecedente oncológico, tenés que consultar. Creo que lo más importante en este caso, porque por ahí, que es la mayor cantidad de las personas que nos ven, es este grupo de los 65 años, que si tenés un dolor fuerte, que no se te cede, que no se te va, bueno, ahí hay que consultar. Y nosotros, en nuestra época, cuando empecé, se hacía la palpación del abdomen, a mí me encantaba. Tocar el abdomen, a mí me encantaba. Ver el borde romo del hígado, a mí me encantaba la semiología del abdomen. Hoy con la ecografía se resuelve un poco más fácil. Nosotros en la terapia intensiva, como los pacientes la gran mayoría están intubados, no tienen... No pueden decir lo que les está pasando. Usamos mucho el ecógrafo y también el examen físico para ver qué podemos palpar. Pero el ecógrafo es fundamental a la cabecera. Y lo que sí es... No, la otra es... No, esta no, la última, si querés, para no robar más tiempo. ¿Cuándo consultar de inmediato? ¿Cuándo tenés que ir, no dejar pasar del tiempo e ir ya directamente? Lo repetimos, el abdomen tenso en tabla, eso significa que no te podés mover ni tocar. Eso es... Habla de que hay una perforación o una peritonitis y demás. Si tenés signos de shock, eso significa estás taquicárdico, te baja la presión o estás confuso o sentís como sudoración o malestar general, obviamente consultar. La panza muy, muy extendida, muy extendida, no tener ruidos, eso significa que por ahí capaz que estás obstruido. Cambio del ritmo. Cambio en el ritmo evacuatorio, eso es fundamental. Por ejemplo, en mi caso, yo en ese día que tuve la apendicitis, yo tengo un ritmo evacuatorio bastante regular. ese día no tuve y dolor me ha asociado a otros síntomas. Dardo, un placer, como siempre. Por favor. Si trae la panza, llámalo a Dardo. Un cirujano. Un cirujano. Un cirujano.